La pedagogía filosófica exigirá siempre no sólo profesores, sino maestros. Para que un profesor sea respetado basta con el saber. Para que sea tratado como maestro se precisan mayores dosis de coherencia vital, de entusiasmo, de convicción, de ejemplaridad. Comprometido, pues, con los propios valores antes de enseñar y a sabiendas de que ha planteado para sí el problema del acceso pedagógico al valor. La filosofía comporta necesariamente un ejercicio de imperio sobre la propia interioridad, asumiendo y ahondando en el silencio y en la meditación, sin recluirse en el narcisismo descomprometido y soberbio en el que hoy, con frecuencia, se adormece el magisterio. Su enseñanza apunta a la construcción de un hombre movido por la insatisfacción crítica, por el interés de lo aparentemente inútil y, sobre todo, por el afán de la búsqueda de sentido. Un fabulista mexicano, Tomás de Iliarte, el ruiseñor y el gorrión. Siguiendo el son del organillo, un día tomaba el ruiseñor lección de canto y a la jaula, llegándose entre tanto, el gorrión parlero, así decía, ¡cuánto me maravillo de ver que de ese modo un pájaro tan diestro a un discípulo tiene por maestro! Porque, al fin, lo que sabe el organillo, a ti lo debe todo. A pesar de eso, el ruiseñor replica, si él aprendió de mí, yo de él aprendo. A imitar mis caprichos, él se aplica, yo los voy corrigiendo, con arreglarme al arte que él enseña. Ah, y así pronto verás lo que adelanta un ruiseñor que con escuela canta. De aprender se desdeña el sabio grave, pues más debe estudiar el que más sabe. Un último apuntamiento es el de la libertad. Nuestra sociedad en esto camina al filo de la navaja. Por un lado, tiene un gran sentido de la libertad y la ensalza con entusiasmo, pero por otro, se le revela como una ilusión de autonomía irrestricta, creada por la multiplicación de las elecciones y por el mensaje electrónico que reduce las defensas psicológicas y empobrece paulatinamente la verdadera autodeterminación. De aquí, el rechazo sistemático a cuanto intente poner trabas al liberalismo ultrapermisivo que confunde la liberación con el reflejo condicionado. La enseñanza de la filosofía deberá ser un factor de liberación auténtica. A más de hacer de la libertad el principio de la realización humana junto a la responsabilidad formará para la exclusión por igual del extremo liberalismo que todo lo permite y del autoritarismo represivo que todo lo restringe. La pedagogía de la filosofía tendrá que estar dirigida pues a la formación de la libertad y al descubrimiento de una verdad que no sólo sea un alimento para el entendimiento sino también una fuerza para la voluntad que libere y que liberando convierta y transforme. La enseñanza de la filosofía será además una actividad dirigida a formar una conciencia crítica conciencia que ponga al descubierto toda dependencia es decir por una parte cualquier condicionamiento que sea extraño al propio ser y por otra cualquier imposición de puntos de vista igualmente extraño. la dependencia proviene de la inconsciencia de sí de la falta de identidad y de la propia historia de manera que la toma de conciencia de la dependencia la conciencia crítica es conciencia de emancipación y conciencia de liberación. en este tiempo nuestro en el que como en ningún otro la violencia parece anular a la razón y la sabiduría tiende a confundirse con la superioridad de medios se hace cada vez más necesaria una capacidad de discernimiento tal que permita la formación de juicios sólidos y claros creadores de acciones coherentes comprometidas y verdaderamente libres y esto solo se logra primero por una conciencia crítica que sea capaz de juicio y después por una conciencia histórica que sea capaz de dar a ese juicio una consistencia no solo de presente sino de recuperación del pasado y de proyección del futuro. Como decía Kant atrévete a pensar tal sería pues desde este punto de vista nuestro imperativo pedagógico atrévete a pensar y tenemos aquí que nos ilustra esta doctrina esta fauna está muy buena un lobo flaco y hambriento encontró por casualidad a un perro bien nutrido luego de detenerse para cambiar el saludo preguntó el lobo ¿de dónde vienes que tan bien luces? ¿qué comes para tener tan buen semblante? yo que soy más fuerte me muero de hambre igual fortuna tendrías que yo respondió el perro simplemente si quisieras prestar a mi amo los mismos servicios que yo le presto ¿qué servicios son esos? preguntó el lobo ¿guardar su puerta y defender de noche su casa contra los ladrones? bien estoy dispuesto ahora sufro las lluvias y las nieves en los bosques arrastrando una vida miserable ¿cuánto más fácil me sería vivir bajo techo y saciarme tranquilo con abundante comida? pues bien dijo el perro vente conmigo mientras caminaban vio el lobo el cuello pelado del perro por causa de la cadena dime amigo le dijo ¿qué tienes ahí? no no es nada contestó el perro no no dímelo dímelo te lo explico es que como les parezco demasiado inquieto me atan de día me atan de día para que duerma cuando hay luz y vigile cuando llega la noche al caer el crepúsculo ando errante por donde me parece me traen el pan sin que yo lo pida el amo me da los huesos de su propia mesa los criados me dan los restos y las salsas que ya nadie quiere de modo que sin trabajo se llena mi barriga pero dice el lobo pero si deseas salir y marcharte donde quieras te lo permiten no eso no dijo el perro pues entonces contestó el lobo posa tú de esos bienes oh perro porque yo no quisiera ser rey a condición de no ser rey los grandiosos de los griegos nuestros centros de enseñanza filosófica claman nostálgicamente a las grandes comunidades de estoicos pitagóricos y neoplatónicos de Grecia que no